¡Hola! ¿Qué tal, mis monáticos? ¿Cómo están? Y me acompaña... Merlina, di algo. Yo, Merlina. Hoy me está acompañando Merlina, chicos, porque tenemos que buscar a una persona en especial para que nos dé una super información, chicos. Y como vieron, ayer hubo un video en TikTok de la nueva actualización de Navidad. Así que algo está pasando porque está haciendo demasiado color y no termina de nevar y no termina de llegar la actualización de Navidad. Así que Merlina y yo vamos a averiguar qué es lo que está pasando en Avatar World. Pero antes, quiero enviar unos saluditos especiales para Yurley Quintero, Ivana, que nos saludas desde Perú, José Jonathan González, Nayu Aldava, Nele Pérez, o bueno, Nicole, Joana Francesca, Sofía Díaz y super saluditos para Laura Pym 2049. Merlina y yo estamos emocionadas porque estaremos en búsqueda de... ¡Pam, pam, pam! De Santa. Porque nos han comentado que pronto nevará en Avatar World. Pero chicos, miren, hay un solazo en este universo. Hay un solazo en este universo y no termina de llegar la nieve. No termina de llegar el frío. Así que vamos a incursionar en este viaje a buscar a Santa. ¡Estoy demasiado emocionada! ¿Tú no estás emocionada, Merlina? Sí, ¿verdad? Dime que sí. Eh, yupi. Ay, yo sé que estás super emocionada. Así que vamos a tener que hacer maletas y viajar. Ya tengo mi maleta, Merlina. ¿Dónde está la tuya? Ah, no lo sé. Por ahí. Ay, Merlina. Bueno, tenemos que ponernos ropa adecuada para poder hacer este viaje, chicos. Así que, ya que nos mudamos, quiero enseñarle a Merlina mi nueva ropa en mi closet. ¿Por qué tienes tanta ropa? Bueno, tú sabes que yo soy adicta a las compras. Así que, bueno, chicos, vamos a hacer esto super rápido. Nos acomodamos y nos vamos de una vez. Y ya estamos listas, Merlina y yo, Merlina. Miren a Merlina, está de última moda. Sí, bueno, me gustará el negro, pero nunca pierdo la moda. Ya lo veo, chicos. Estamos listos para incursionar en este viaje. Así que vámonos de una vez. Eh, Merlina, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, tenemos que esperar el portal. Vamos a viajar en portal, chicos. ¡Qué emoción! A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Oh, por Dios! Muy bien, chicos, ya llegamos. Supuestamente este era un hotel super cinco estrellas en el que nos vamos a quedar. Eh, Merlina, creo que... ¿Tú hiciste la reservación aquí? No, fuiste tú. Bueno, sí, tienes razón. Ok, vamos a buscar la llave, ¿ok? A ver, vamos a caminar hasta acá. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ariluna. Hice una reservación para este super hotel cinco estrellas. Ah, sí, bienvenida. Bienvenida a este universo. ¡Ah, Merlina! Estamos en otro universo. ¡Qué increíble! Es que estamos buscando el polo norte, pero hemos viajado demasiado y estamos cansadas. Bueno, aquí está la llave de su habitación. ¿Quiere que la lleve? Ah, no, 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 nosotras vamos. Eh, Merlina, vamos, vamos. ¿Qué habitación es? La número 230. Puedo desbloquearle la puerta desde aquí. Ok, muchas gracias. Ok, Merlina, camina. ¿Qué clase de hotelucho es este en donde nos vamos a quedar? No lo sé. Vamos al segundo piso. Muy bien. Ok, ya llegamos. Creo que es esta habitación. ¡Mira! Se acaba de desbloquear la puerta. ¡Qué épico! Eso está súper genial. Vamos a entrar. Ok. ¿Qué? Pensé que era un hotel cinco estrellas. ¿Qué es esto? ¿Tu hotel cinco estrellas? ¿Dónde hiciste la reservación? Ah, bueno. Cierra la puerta. Estoy súper cansada, chicos. Creo que es hora de descansar para seguir nuestro viaje hacia el Polo Norte. Vamos a asomarnos aquí para ver qué hay. ¡Ay, tenemos vista toda la ciudad! ¡Qué increíble! Esto sí lo vale. No lo vale, Ariluna. Pero bueno, si tú lo dices. Muy bien, chicos. Vamos a descansar porque nos queda un largo trecho por recorrer hasta el Polo Norte. Muy bien, chicos. Ya amaneció y el portal está abierto y es hora de irnos. Es hora de viajar al Polo Norte. ¿Estamos listos? ¿Merlina, estás lista? Sí. Yupi. Ok, bueno. ¡Vámonos! Ok, chicos. Y hemos llegado al universo de Santa. ¡Dios, miren qué frío está haciendo Merlina! Te lo dije. Y yo me vine con esta falda. Bueno, vamos a entrar aquí a la casa de Santa. ¿Será que se encuentra aquí? Me da miedo tocar. Ya entramos a la casa. ¡Ay, chicos! Miren quién se encuentra aquí. Es la señora Claus. Hola, señora Claus. ¡Tenemos intrusas en la casa! No, no, no. No somos intrusas. ¡Ay, sí! ¡No! Ok, Merlina. Creo que nos metimos en problemas. ¡Ay, mira! ¡Es un pequeño duende! ¡La broma! Ok, creo que todos tienen una idea muy errada de lo que estamos haciendo aquí. No, ustedes no creen lunáticos. Ok, Santa, Santa. Vamos a recorrer. ¡Mira! ¡Paso más! ¡Ay! Lo siento, señora Claus. Estamos buscando a Santa. ¿Y para qué quieres a mi marido? ¡Ah! Me voy a sentar. Estoy cansada. Ah, lo siento, señora Claus. Estamos buscando a Santa porque queremos saber cuándo va a llegar al universo de Avatar World. ¡Ah! Estas niñitas consentidas no se pueden esperar. ¡Iré por mi esposo! ¡Tédense allí! Chicos, creo que la señora Claus está algo alterada. No le presten atención. ¡Ay, mira! Esta es la casa de Santa. ¡Qué épica! ¡Ay, me encanta, Merlina! Me encantaría tener una casa así. ¡Mira! ¡Hay regalos! ¿Y si abrimos uno? No, Ariluna. No, Ariluna. No abras ninguno. Te meterás en problema. Además, ¡qué asco! Es demasiado rojo para mi gusto. ¡Ay, Merlina! ¡A ti no te gusta nada! Vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Vamos a abrir este! ¡Ay! ¡Miren! ¡Es una bola de nieve! ¡Y si tiene nieve! ¡Qué genial! ¿Y si abrimos otro? No, Ariluna. Sí, por favor. ¡Uno más! A ver... ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Me puedo llevar esto para mi casa! ¡Qué emoción! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Merlina! ¡Mira! ¡Es Santa! ¡Oh, por Dios! Este es un sueño hecho realidad. ¿En qué las puedo ayudar, pequeñas? ¿Qué están haciendo tan lejos de casa? ¿Sabe quiénes somos? Merlina y Ariluna. ¿Cierto? ¡Oh! ¡Merlina! ¡Santa sabe quién soy yo! Santa, estamos aquí. ¡Ay! ¡Un panecillo! ¡Qué delicia! Ok. Santa, ¿podemos hablar? ¡Por supuesto! ¡Me voy a sentar acá! Santa, es que tenemos un problema enorme. ¿Y qué está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cómo quieres que te ayude? Necesito saber cuándo volverás a Avatar World. Ariluna, debes ser paciente. La Navidad llegará pronto a Avatar World y menos de lo que lo esperes. Tendrán, tendrán espacios para divertirse, podrán decorar sus casas y tendrán algo increíble de regalo. ¡Ay! ¿Y qué puede ser? ¿Nos traerás nieve? Chicos, coloquen ahí en los comentarios. ¡Hashtag queremos nieve en Navidad! Vamos a ver si Santa no los cumple. Posiblemente, pero debes dejar que las cosas sucedan siempre solas. No puedes forzarlas, ya que están aquí deben irse. No pueden estar aquí mientras Santa trabaja. ¡Nos vemos muy pronto, Ariluna! Santa, ¿y este año me traerás regalos? Todos los niños recibirán su regalo en Navidad. ¡No te preocupes! ¡Vayan en paz! Es hora de irnos, Merlina. Muy bien. Me caes bien, gordito. Nos vemos. ¡Claro, Merlina Adams! ¡Nos vemos! ¡Hemos vuelto, Merlina! ¡Mira! ¡Ah! Por fin. Estoy muriéndome de calor. ¡No puede ser! ¿Escucharon lo que dice Santa? Esta semana llegará una actualización de Navidad. Y posiblemente... ¡Rose los dedos, chicos! ¡Tendremos nieve en Navidad! ¿Se pueden imaginar? A todo nuestro universo lleno de nieve ya no puedo esperar. Así que, si quieren nieve en Navidad, deben colocar hashtag ¡Queremos nieve en Navidad! ¡No lo pueden olvidar! Merlina, ¿qué pedirás para esta Navidad? Quizás una nueva guillotina. O ese machete que tenía la señora Klaus. ¡Ah! Merlina, no, chicos. Ustedes no pidan nada de eso. Ya yo tengo mi lista de Navidad. Y lo que más deseo para esta Navidad es... ¡No se pierdan ni un solo capítulo de la nueva serie de Ari Luna y los... ¡Me los van, van! ¡Hoy sale el último capítulo de la temporada, Merlina! ¡Ah! Niños, por favor, suscríbanse o Ari Luna le va a dar algo. ¡Chicos! Espero que les haya gustado este video de Buscando a Santa en el Polo Norte. Me ha encantado, chicos, hacer este super viaje hasta el Polo Norte. Me encanta. ¿Qué les parece mi outfit de Navidad? Me encanta, me encanta. Esta falda la consiguen en la tienda de ropa. ¡Está épica! Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte. Pegarte un super like. Seguirme en Instagram y en TikTok como AriLuna.yt. ¡Los amo hasta el infinito! Y hasta el Polo Norte, chicos. También los amo hasta allá. Así bien frío. ¡Los quiero mucho! ¡Adiósito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!